Y porque somos y seguiremos siendo Banda, la imponente de Oaxaca Ahí está su temita mi copa Armando Y para todos los BTH's Hasta el barrio Trinidad de las Cuentas, oiga Y esta va pa' que levante la polvadera mi gente Y esta va pa' que levante la polvadera mi gente ¡Eh! 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 La imponente de Oaxaca ¡Eh! La imponente de Oaxaca